Día Mundial de la Concientización del Autismo, Feri, tenemos visita en piso. Sí, cómo no, estamos aquí con Margarita Peter, titular de la agrupación TEA en nuestra ciudad. Bueno, estos días mundiales que nos hacen tomar conciencia de este tipo de trastornos, de patologías. Bueno, para incluir a estas personas que tengan una mejor calidad de vida y que tanto ha costado, nos contaba, fuera de aire, llegar a donde hoy llegaron y cuánto falta por trabajar. Contanos qué van a estar haciendo en estos días. Hola, buen día. Mañana vamos a estar organizando en la Plaza Olmos una jornada de concientización a partir de las 16 horas. Un poco es esto, que nos conozcan, un poco la consigna es conoceme, porque hay como mucha, digamos, información que por ahí surge socialmente sobre lo que es el autismo y bueno, queremos eso, concientizar y mostrar que primero que nada son personas, por lo tanto con todos los derechos que cualquier persona aporta a la educación, a la recreación, a la salud. Entonces, es esto, ver que estamos, que están en este mundo, porque otro mito es eso, que las personas con autismo no están en este mundo, están fuera, no les interesa. No es así, tienen otra forma de conectarse con el mundo u otras habilidades comunicativas que hace que tengan algunas conductas particulares. Por eso la idea es que conozcamos el resto, porque la forma de incluir es que nosotros también estemos abiertos a entender esa forma de comunicación. Marita, ¿y cuánto cuesta esto de hacerle reconocer los derechos a los demás de los chicos con autismo? Claro. Bastante. Bastante. Empezando por las obras sociales muchas veces, porque lo primero es el diagnóstico, es fundamental, y después los tratamientos. O sea, luchamos por la detección precoz, pero para que haya tratamientos, cuanto antes, una estimulación temprana que les permita aprender, porque muchas veces son cuestiones comunicacionales. Entonces, necesitan estrategias. Los acompañamos aprendiendo esas estrategias, pueden incluirse en la escuela, pueden desarrollar otras actividades con sus particularidades, ¿no? Porque es un trastorno neurobiológico, no es una enfermedad, no se cura. Claro. Sino que en realidad lo que le damos son herramientas para que puedan desarrollarse lo mejor posible, tener una mejor calidad de vida. Marita, ¿existen familias que por ahí les cuesta asumir la condición de alguno de sus hijos, de alguno de sus familiares? ¿Hay una negación primero? ¿Cuán importante es la atención desde el seno familiar para poder empezar a tratar? Eso es fundamental, digamos, tratar de reconocerlo, ver que algo no está funcionando para buscar, digamos, el diagnóstico, no como un etiquetamiento o como, digamos, una condena, sino todo lo contrario, como una capacidad de poder saber qué necesita y a partir de eso acompañar. Obviamente que lo normal es o la negación o esto de un duelo, digamos, realizar es un proceso que no es fácil a ver. O pensar que tiene otra cosa. Claro, sí, o como nos suelen decir, no, no, vos sos muy ansiosa, esperá, ya va a hablar, no lo comparés con otros chicos, no todos los chicos son iguales. Sí, generalmente también eso, ¿no? Muchas veces a la mamá se le da el mote de que es muy ansiosa, entonces ve cosas que no son y demás, pero bueno, cada mamá conoce a su niño y si ha tenido otro con mayor razón. Pero bueno, es complejo porque, bueno, nadie viene preparado para decir, bueno, yo quiero tener un hijo con autismo. O sea, sinceramente todo el mundo, desde que sabe de la concepción, imagina ya toda una vida diferente. Pero bueno, nosotros sabemos que es muy importante que cuanto antes se haga mejor. Entonces un poco desde TEA, las familias o las mamás que ya han transitado de esa experiencia, acompañan o tratamos de esto, de concientizar de que hay posibilidades, de que hoy en día hay muchas más posibilidades en la ciudad para desarrollar. Por lo tanto es importante que se sientan acompañados, que no son los únicos. A veces suele ser un poco molesto y doloroso, cada vez que tu niño tiene un berrinche o una conducta disruptiva, tengas que explicar por qué le haces eso. Y vos ves en la placita otros niños peleándose o llorando caprichosamente y esa mamá no tiene que explicar. Entonces por ahí también esto, que el diagnóstico nos sirve a nosotros como familia para ayudar, no para que nos dejen afuera o dejen afuera nuestros niños o que sus conductas tengan que ser más explicadas que el resto. Claro. El tema del cómo detectar, ve ahí en los primeros tres años de vida, esto de no salir con los ojos o con la mirada de algunas cosas o no señalar con el dedo y presensibilidad para otras cuestiones. ¿Eso se detecta así y simplemente, como decimos, tipo el instinto del padre de algo que nota extraño, digamos? Sí, hay, digamos, los especialistas, los neurólogos o los psiquiatras infantiles tienen la capacidad de hacer ese diagnóstico, pero se basa mucho en la observación de las conductas. Entonces, más que nada, no hay nada médico, no hay un análisis, no hay un estudio médico que lo determine. Entonces muchas veces es ver esto, ¿no? Nosotros pedimos que los pediatras se especialicen porque ellos pueden detectar esto cuanto antes. Porque a las preguntas comunes, viste que siempre se hacen controles, es esto, bueno, el niño juega, sí, pero ¿cómo juega? Porque ellos juegan con autitos, por ejemplo, pero lo hacen de otro modo, a lo mejor girando las rueditas, alineándolos uno al lado de otro, solamente de algunos colores, hay otros que les resultan disruptivos, esto de los sonidos, a veces se confunden con sordos porque vos lo hablas y no te responden, pero sí escuchan algún ruido o algo que les interesa y sí reaccionan. Entonces es más la cuestión comunicativa y de contacto, de habilidad social. ¿Y el autista adulto? Porque habló mucho del niño, pero ya cuando empieza a desarrollar y a crecer y a crecer, ¿cómo se lo...? Porque, digamos, uno dice por ahí los chicos con síndrome de Asperger que afortunadamente están bien insertos, trabajan y demás, por ahí el chico autista, te digo desde el desconocimiento, no sé si tiene esa posibilidad de poder hacer algo así. Actualmente recién estamos como hablando más del tema, hay muchas personas con síndrome de Asperger que está dentro del espectro, que digamos, más que nada es la habilidad social, lo más complejizado. Hay muchos que recién ahora, adultos, a partir de toda esta información que se están dando cuenta y están siendo diagnosticados de adultos, de jóvenes. Exactamente. Empiezan a entender todas sus dificultades que tuvieron durante mucho tiempo a partir de esto, porque tienen alto rendimiento intelectual, porque es más otra cuestión social. La idea es que en sí, por ejemplo en Buenos Aires hay experiencias de personas con autismo trabajando para empresas porque, digamos, han visto como una posibilidad y como una ventaja que eso que son a lo mejor muy estructurados y muy detallistas les sirve a ciertas empresas para hacer un trabajo más acabado. Entonces, hay adultos que ya trabajan con sus acompañantes muchas veces o en lugares, en escuelas o sitios donde están controlados y acompañados. Pero sí, la idea es que son adultos, van a llegar a ser adultos y necesitamos que sean lo más independiente posible, porque decíamos esto, ¿no? Hablábamos del derecho a la salud, a la educación y tenemos que empezar a hablar del derecho al trabajo también. Claro. Marita hablaba recién, al principio, de las obras sociales que se me ocurre por el comentario que reniegan bastante de las obras sociales. ¿Qué pasa allí? Y sí, son tratamientos costosos y largos, ¿sí? Porque no hay un tiempo determinado. Además, se necesita de un equipo formado por varios profesionales. Ellos no generalizan ni, digamos, tienen que aprender en situación. No es que yo le enseño algo en el consultorio y el niño va y lo aplica en otro lado, sino que tiene que ser en situación, a veces domiciliario y demás. Entonces, es costoso. Y bueno, con las obras sociales hay, digamos, varias disputas, amparos y cosas de ese tipo que, bueno, es una de las primeras cosas que acompañamos a la familia en esto de aceptar el diagnóstico y después cómo seguir con este tema de, bueno, de los mutuales, del tratamiento. La mutual te dice, nosotros pagamos un módulo de tantos, tantas horas. Pero si a vos el profesional te dijo más horas, son más horas porque es lo que necesita ese niño, ese joven, ese adulto. Claro. Efectivamente. Marita, ¿cómo están los colegios hoy? ¿se adaptan a hacer un trato especial, específico, para que ese chico, no sé, pueda cumplir con una currícula para todos, digamos, dentro de un colegio para todos? En realidad, hemos tenido varias buenas experiencias y otras no tanto. Digamos, como todo al inicio, depende de la conciencia y de la buena voluntad de algunos docentes o directivos. Hemos tenido muy buenas experiencias en escuelas públicas donde realmente el acompañamiento ha sido muy bueno. necesitamos que nuestros niños vayan con su maestro de apoyo, porque es necesario por esta cuestión comunicativa, la adaptación de algunas cosas, entendiendo que es el maestro de todos esos niños, no es que el maestro de apoyo le va a enseñar a este niño en particular y el resto queda con su maestro común. Me parece que hay muchas más herramientas, de hecho, ahora va a haber una capacitación sobre esto, entonces necesitamos que el docente empiece a entender cuáles son las características del niño con autismo, cuáles serían algunas adecuaciones a realizar y que en realidad benefician a muchos otros que a veces están y no tienen el diagnóstico por esto que decías al principio. A veces la familia les lleva más tiempo darse cuenta o aceptarlo, no es tan visible, hay niños con Asperger que no es tan visible, entonces es como que es una línea muy fina y se tarda más tiempo en observarlo, en aceptarlo, entonces necesitamos trabajar más con las escuelas en el sentido de que esto de entender la diversidad y dentro de esa diversidad que hay muchos niños, estamos hablando de uno en 59 actualmente. Esa es la relación actual. Cuando nosotros iniciamos con T hace unos 10 años era uno en 150, o sea que la incidencia es bastante amplia. Pero es una barbaridad. Sí, también por esto mismo que decíamos que ahora al haber más información hay nuevos diagnósticos que no estaban conocidos y demás, entonces estamos hablando que la incidencia va a ser bastante, que no, si tuviésemos que dejar a todas estas personas fuera de la escuela es una proporción muy alta, entonces por ahí son nuevas estrategias, formas de comunicación muy sencillas en algunos casos y los niños comienzan desde muy pequeños los tratamientos, ellos ya tienen unas habilidades previas necesarias para eso. y después bueno el equipo y la familia, equipo, familia de escuela, los casos que hemos tenido de niños con esa posibilidad, muy bien, de hecho hay algunos que ya están en el secundario y están en escuelas comunes, como que ellos en realidad no tienen una enfermedad, si es una condición, entonces conocer la condición, adaptar algunas cuestiones a esa condición les permite desarrollarse. La convocatoria es mañana en Plaza Olmos, si los esperamos ahí, bueno la idea es que nos conozcan, que conozcamos, es muy interesante verlos interactuar porque muchas veces nos ha pasado de gente que pasa y te dice ¿y cuál es el que tiene autismo? o sea, al momento de jugar o al momento son algunas conductas que pueden ser más visibles generalmente por ahí pedimos comprensión ante un berrinche, el berrinche no es un capricho, es algo que genera una disrupción, puede ser un sonido, un color, son muy perceptivos también de la aceptación o no del otro, entonces muchas veces ese berrinche es decirte que hay algo que me molesta pero no te puedo decir qué es, entonces los padres ya se convierten en muy buenos observadores y decir no, no, seguramente es ese ruido o no es ese color o a veces son olores, digamos, son cosas muy particulares que bueno, uno aprende a observar y a buscar, digamos, uno se convierte en investigador de todas esas cuestiones. Marita, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio, bueno, somos muy agradecidos de esto porque lo necesitamos, necesitamos la difusión, así que bueno, muchas gracias. Y hablar. Por supuesto. Y hablar. Gracias.